Polémica está causando la foto que se difundió en redes sociales donde Patty Chapoy, jefa de espectáculos de televisión azteca, aparece junto a Mara Patricia Castañeda, coordinadora de espectáculos de Televisa. Fue a través de las redes de Ventaneando que se destapó que Patty Chapoy acudió a casa de la periodista de Televisa. ¿Qué hace juntas? Nosotros siempre con sorpresas, dice el mensaje sin aclarar el motivo de la reunión, debido a que ni Mara ni Patty informaron el motivo de la reunión, en redes sociales comenzaron las especulaciones sobre si Mara se iría a televisión azteca. Sin embargo, todo parece indicar que Patty fue a la casa de Mara porque ésta la entrevistó para su canal de YouTube que lleva su mismo nombre. Miren. Gobernador Diego Sinue, ¿cada cuánto tiempo hay que lavar los jeans? Escribe Natal a Sarmiento que deje de vestirse como jovencita por estas prendas video. Guanajuato en boca de todo el país, y hasta de los Simpson por declaraciones del alcalde.